Mi madre es una leucana Mi madre es una leucana Y yo que nací en la barra Y ya me la boca es Por contratera a mi padre Siempre voy a San Mateo Porque también con mi padre El pilar no me lo quiero Qué bien se vive la vida Sin más preocupación Que visitar a la familia En las fiestas del patrón De Aragón, Río, Pai, Navarra Viva la jota valiente De Aragón, Río, Pai, Navarra Porque siempre está En siempre De Aragón, Río, Pai, Navarra Con el vino y el buen temper De Aragón, Río, Pai, Navarra Aragón, Río, Pai, Navarra Aragón, Río, Pai, Navarra Aragón, Río, Pai, Navarra De Aragón, Río, Pai, Navarra Aragón, Río, Pai, Navarra Aragón, Río, Pai, Navarra De Aragón, Río, Pai, Navarra Que me hicieron tan feliz De Aragón, Río, Pai, Navarra Viva la jota valiente De Aragón, Río, Pai, Navarra De Aragón, Río, Pai, Navarra Porque siempre está Presente En la alegría de España Por el vino y el buen temper De Aragón, Río, Pai, Navarra Aragón, Río, Pai, Navarra Aragón, Río, Pai, Navarra